mis universo sabemos que es un concurso internacional de belleza en el que las representantes de cada país del mundo se reúnen con el fin de llevarse la corona y convertirse en la mujer más bella mis colombia camila avella logró eslumbrar durante la competencia entrando a las 15 semifinalistas y posteriormente siendo parte del grupo de las 5 por supuesto hubo mucha atención para las representantes y esto fue más que evidente y por los colombianos quienes le hacían fuerza a camila avella sin embargo la reina de belleza no alcanzó a llegar a la final del concurso pues no fue llamada entre las tres finalistas aunque se pensó que avella podría convertirse en la próxima mis universo pues logró destacar en su traje de gala vestido de baño y sobre todo en la pregunta de qué haría si fuese el último día en donde la colombiana volvió a sacar a flote su rol de mamá y como su pequeña amalia logró cambiarle la vida y por ende las ayudas que esperaba poder gestionar desde su rol a aquellas madres cabeza de familia lo cierto es que a pesar de no llevarse el triunfo logró marcar un precedente en este reinado belleza en su versión número 72 donde la ganadora resultó siendo nicaragua así que la coronita se quedó acá en latinoamérica